Bien abajo, Guille, bien acá. Abajo, la mesa abajo. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien. Bien. Bien, todo bien controlado, bien. Eso, sí, 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 sí. Sigo para atrás. Gancho, gancho uno. Eso, tranquilo. Tranquilo, estás controlando, estás controlando vos. No te entusiasmo. Tranquilo, cabrón. Luches. No te entusiasmo. No te entusiasmo. No te entusiasmo. Vamos, con un tranquilo. Lucha, va caldo. Buenas sensaciones. Seguro, seguro. ¡Bien! 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 ¡Vamos hoy! ¡Pirolo ahí, derecha, despatito! ¡Uy, uy, uy! ¡Uno, otro! ¡Logando y a tres! ¡Vámonos hoy! ¡Vamos! 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 Controlo tranquilo, todo bien. Rear pausa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Compárselos pies! No se descuide No me detrás No se descuide 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 No se descuide